Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Continuamos acá en Puerto Rico. Gana, llegó el momento, señoras y señores. Llegó el momento aquí en Puerto Rico. Gana de ganar 500 dólares en la chancleta de mamá. Pepe, cuéntame, ¿quién es la primera persona que está ahí para participar en el día de hoy? J.D. así mismo es la chancleta de mamá. Y estoy aquí con Hilda, que me dijo que está ready para llevarse los 500 dólares. Hilda, ¿practicaste? Sí, hoy practica en casa, sí, pero vamos a ver porque yo veo todo más lejos. ¿De verdad lo ves lejos? Eso está allá al lado, Hilda. ¿De dónde tú eres? De Bayamón. De Bayamón. Bueno, Hilda, escoge la chancleta que tú quieras y tú lo único que tienes que hacer es zumbarla y que caiga encima ahí de la mesa. Y te llevas esos 500 dólares. Pues vamos allá a ver. Vamos por encima, Hilda. Voy a ti. J.D., yo creo que estás en la chancleta. Bueno, ahí está. Verde Esperanza agarró. Verde Esperanza. Ahí va. Y... Y... ¡Ay! ¡Tocó bien! ¡Ay, Hilda! Se iban esos 500. Oye, el productor sudando, J.D., me dicen. Ella practicó y Moncho decía ahí, ahí decía, mira, yo creo que se van. Y mira, ahí cerquita, Hilda. Bueno, pues no se fueron para Bayamón. Vamos con el segundo participante, Pepe. Aquí está Eric Alex, J.D. Claro que sí. Eric, ¿cómo tú estás? Todo bien, gracias a Dios. Eric, ¿de dónde nos visita? Me callé. Bueno, Eric, llegó el momento de escoger la chancleta que tú quieras. Tienes que ponerla ahí encima. Mira, Hilda lo hizo, pero como que le puso un poquito más de fuerza. ¿Verdad, Moncho? Es correcto. La elevó bastante. La llevó un poquito más allá. O sea, quiere decir que tienes que darle un poquito menos de fuerza para que quede encima. ¿Está bien, Eric? Está bien. Dale, vamos para encima para que te lleve esos 500 dólares. Ay, ay, ay. Que se vayan para calle ahí. Ay, ay, ay. La amarilla, esa es la que cae. Y, y, y. ¡Ay! Esa fue un poquito pasa. Ay, bendito. No pudo ser. Adriel, pasa por acá, pa. Vamos con Adriel ahora, Adriel. Adriel se ve seguro de que la va a poner ahí. Ahí está. Adriel, ¿y qué? ¿Es una escuela, Adriel? ¿Estás con un grupo? Sí, somos la clase graduanda de Ponce, la de la Cámara de Inviamentistas. Ave María, saludo ahí a la escuela. Clase graduanda de Ponce. ¿Tienen un nombre de la clase? Sí, nos llamamos Perseverexus. Perseverexus. Total. Excelente. Mira, ahí están, ahí están en el público y te están apoyando desde acá, del Teleestudio, aquí en Puerto Rico, Gana. Bueno, Adriel, llegó el momento de tirar esa chancleta y te pregunto, ¿esos 500 son para ti, para tu familia o para la clase? Para la clase. ¡Vamos! No, son 500 dólares. Hay que hacerlo entonces. 500 dólares para la clase. Adriel, zumba la chancleta, escoge la que quieras. Ay, ay, ay. La clase confía en ti, Adriel, la clase confía en ti. Vamos, Adriel, voy a ti. 500 dólares si la pones arriba. Y, 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 no. Ay, se fue un poquito desviada, J.D. Se desvió un poquito a la derecha, Adriel, pero nada, Adriel, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos con la próxima, Pepe, a ver quién es. Aquí está Emily y J.D. Emily, ¿cómo tú estás? Emily, y con los chicos por acá, al micrófono, Emily. Emily, saludos, ¿de dónde nos visita? Soy de Virginia, pero vengo, soy de Puerto Rico. O sea, eres de Puerto Rico, pero vives en Virginia. Sí. Ah, y esos dos muchachos que están ahí. Los míos. Ave María, ¿y cómo se llaman? Ryan. ¿Y? Yomar. Y Yomar, así que, bueno, vamos a darle energía positiva a Emily para que ponga esa chancleta encima de la mesa. ¿Qué tú crees? ¿La tira? Escoge, escoge una. Vamos a ver si se van. Yomar dice la azul. Ahí está, la azul, Yomar. Mira, escogió. Ahí va. Ahí va, Emily. Son 500, son buenos. Escogió la de la suerte ahí. Vamos, Emily, voy a ti. Ahí, ahí, ahí. Ahí, el televisor. Está bien, no pasó nada, no pasó nada. Estuvo cerca Hilda, la más cercana fue Hilda, pero vamos con Juan ahora, ¿verdad? Y llegó Juan. Saludos, Juan. Buenas noches, ¿cómo está? Bien. ¿De dónde nos visita, Juan? De Cataño. Mira, en Cataño se da mucho chancletazo. Sí. Ahí me ayudó mucho. Y a ti también. Me ayudó mucho y chancletazo también. Y ha dado un chancletazo también. Está bien, está chévere. ¿Cómo? ¿Cómo no está oído? Sí, claro que lo puedes enviar. ¿Cuál es el saludo? Está oído de la mamá que está enfermita en casa, que la quiero mucho. ¿Cómo se llama? Maña Luisa Rivera. Doña Luisa. Pues mira, mucha salud para Doña Luisa allá. Y que te envíe vibras positivas para ver si pones esa chancleta arriba. ¿Qué tú crees? Voy a tratar. Dale, vamos para encima. Voy contigo, voy a ti, Juan. ¿La azul quiere? 500 dólares si Juan la pone arriba. Vamos. La azul, la de la suerte. Se van para Cataño. Se van. Y... Ay, ay, ay. Con estilo, con estilo, con estilo. Y... Ay, pasó por al ladito. No pudo ser. Se me acabaron los participantes, la chancleta de mamá. No pudimos regalar los 500 dólares, señoras y señores. Pues no pudimos, pero para la próxima, a lo mejor el miércoles, alguien se la lleva. Alex, cuéntame tú, ¿qué tenemos ahora? Pero hoy yo quiero regalar, señoras y señores, el carrito de compra de nuestra buena gente de Selectos. Mira, pasa por Selectos y llévate todas esas meriendas nutritivas para los niños que regresan a la escuela. Allí encontrarás una gran variedad de frutas frescas, vegetales, jugos y otros alimentos para mantener los chicos alimentados y mantenerlos saludables. O si estás corto de tiempo, recuerda que también tienes la opción de hacer tu compra a través de Selectos. Easy Shop, tu carrito online que te lleva la compra a tu hogar o la recoges en alguna de las tiendas. Selectos, más artículos al mejor precio. 100% de aquí, 100% boricua. Y yo tengo aquí a Rosa al micrófono. ¿Cómo está usted, Rosa? Qué bueno que está con nosotros. ¿De dónde nos visita, Rosa? De la playa de Ponce. De la playa de Ponce. Muy bien. Bueno, Rosa, yo quiero que usted se lleve esta compra para Ponce. Mire, Rosa, empuja el carrito un poquito para adelante y un poquito para atrás para que usted vea cuánto pesa el carrito de compra. ¿Cómo está eso, Rosa? Está pesadito, ¿verdad? Yo necesito, Rosa, que usted trate de poner el carrito de compra exactamente aquí, mira, en el sticker de Puerto Rico Gana. Yo necesito que ese carrito caiga aquí. Está bien, Rosa, a la cuenta de tres. ¿Qué pasó, productor? Alex, en tu ausencia, hemos tomado medidas estrictas en cuanto a que gane los premios. Ok. Así que, por favor, si puede salir de ahí. Que salga del... Sí, por favor. Ah, es por si acaso me caigo, por si acaso también. Queremos preservar tu físico. Ok, ya, pues dale. Está bien, está bien. Por favor, parate al lado del carro que pronto vamos a regalar. ¿Del carro? Sí, un poquito más para allá. ¿Acá? Ahí está, perfecto. Aquí, aquí. Bueno, Rosa, donde manda capitán no manda marinero. Ok, Rosa, a la cuenta de tres, mi amor. Mira, Rosa, trata de que el carrito caiga aquí. Está bien, fuerte. Y caiga ahí. Ok. Ok. Está bien, Rosa. Si no, hay que pedirle consejo a nuestra amiga Patria que cumple 103 años. Mira, vamos a darle un fuerte aplauso a Patria. A mí me estuvo sorprendente que Patria... Me voy por acá, pero no es por nada, por el perro, ¿está bien? Patria, Dios te bendiga, mi amor. 103 años, Patria. Dios te bendiga, mi amor. Qué bueno que la trajeron. Gracias por estar con nosotros. ¿Y te gusta Puerto Rico, gana? ¿Te gusta? ¿Cómo es? Siempre lo veo. Siempre está ahí viéndolo muy bien. Oye, Patria está, mira, nítida. Gracias, mi amor, y usted bendiga. Que la sigas pasando bien. Ok. Amén. Gracias, gracias. Qué linda. 103 años. Bueno. Rosa, a lo que vinimos. Adolfo me dijo que me parara aquí. Este, a la cuenta de tres. Aquí no es. Ah, no, acá. Ok. A la cuenta de tres. A la una. Rosa. Rosa. Acá, no le diga a nadie. Tienes que meterle mano tú porque no le puedo meterle el pie. Está bien, ok, está bien. Ok. A la cuenta de tres. A la una. A la dos. Y a las tres. Dale, Rosa. Ahí se fue. Ahí se cayeron las salchichas. Mira, mira. Vamos a ver. Mira. Mira. Sí. Se fue la compra. Rosa, ven para acá, Rosa. Rosa. Rosa, como yo no puedo bailar, baila tú por mí aquí un merengue. Va dentro. Dale, Rosa. Voy a ir a pausa, vengo ya. Por eso es que ella le dice que le dejé un pedazo de sol. Le gusta el queso.